El día de hoy en Tucumán, que es donde se mezclaron muchas cosas, desde la alegría de celebrar otro día del maestro y poder hablar con la comunidad educativa, me parece que tiene la significancia de que hoy de algún modo hemos instituido la Argentina del futuro, que es la Argentina que dialoga para ver cómo hacemos que la industria vuelva a tener el lugar que la mayoría de los argentinos queremos que tenga. La prioridad para todos los que estamos acá es producir y dar trabajo, exportar para conseguir divisas y cumplir nuestras obligaciones y para hacerlo tenemos que hacerlo con los industriales argentinos, también tenemos que hacerlo con el campo, porque siempre hay que darse cuenta que pensar en la industria no es pensar contra el campo, ni pensar por el campo es pensar contra la industria. Yo le pido a los argentinos no perdamos la calma, todos sabemos que estamos en una situación difícil y todos sabemos la justicia de los reclamos, pero todos tenemos que saber también que debemos intentar que no compliquemos más el escenario difícil que tenemos. Hay que ocuparse de una Argentina donde la pobreza ha aumentado enormemente y donde el hambre ha alcanzado a varios sectores de la Argentina. Si el Presidente está dispuesto a corregir las partidas presupuestarias necesarias para que la alimentación llegue a todos los argentinos, bienvenido sea, bienvenido sea. Y lo que le pido a todos los argentinos es serenidad, porque lo peor que nos puede pasar es que los nervios abran paso a los violentos y que los violentos se lleven la salud o la vida de alguien. Frente a un revés electoral, entendieron que podían congraciarse con el electorado diciéndoles que no van a pagar más IVA sobre los alimentos y diciéndoles que van a pagar menos gente impuesto a las ganancias. Lo que el Gobierno olvida es que tiene 7 puntos de déficit fiscal. Por lo tanto, debió haber tenido otra prudencia el Gobierno que no tuvo. No es que yo haya... porque me dicen siempre, pero la plataforma de ustedes dice que hay que sacarle el IVA a los productos de la canasta básica. Sí, yo lo creo, pero tenés que hacerlo bien eso, porque no es posible que los que vivamos en Puerto Madero no paguemos IVA sobre la leche, no es posible eso. Yo soy porteño, pero debo ser el más federal de los porteños. Y la verdad si hay algo que ha sido nocivo para la Argentina es el nivel de concentración que se ha dado en la economía argentina. Cuando uno va al norte argentino, al NOA o al NEA, lo único que ve ahí es frustración. Frustración, frustración que se manifiesta en pobreza de muchos, frustración que se manifiesta también en los industriales que con mucho esfuerzo producen, están a 1.000, 1.500 kilómetros del puerto de Buenos Aires y son tratados como si estuvieran a la orilla del río de la Plata. Y esa desigualdad hay que corregirla, para que el NOA y el NEA vuelvan a producir y para que producir en el NOA y en el NEA no sea lo pesado que es hoy.